Observando el calendario que en este año hizo la federación Faltan ya poquitos días, tengo que entrar en acción Y enfrentarme si es posible a mi propio corazón Voy a ensillar mi caballo, que en el potrero lo tengo vagabundo Le voy a decir viejito, vengo a pedirte un favor Ayúdame a combatir este bendito dolor Un poco tarde me está cruzando el reloj La noche se vino encima, ya tomé una decisión Voy a ensillar mi caballo, ausentarme es lo mejor Voy a dejar este guayabo pegado del botalón Que la luna lo trasnoche y que lo castigue el sol Tengo que ponerme en forma, desde el coso hasta el tapón Voy a ganarme el trofeo, tendré que quedar campeón Y demostrarle al guayabo que aquel que manda soy yo Música Bendito día de lluvia, quédate quieto, deja que se asome el sol Música No necesito el invierno Ya para qué más dolor Si llueve se pone triste la tarde y mi corazón Estoy dispuesto a restearme Con el que sea, con tal de quedar campeón Música Buscaré en las talanqueras Una mirada, una flor Y a una mujer muy bonita Dedicarle esta canción Un poco tarde me está cruzando el reloj La noche se vino encima, ya tomé una decisión Voy a ensillar mi caballo, ausentarme es lo mejor Voy a dejar este guayabo pegado del botalón Que la luna lo trasnoche y que lo castigue el sol Tengo que ponerme en forma Desde el coso hasta el tapón Voy a ganarme el trofeo Tendré que quedar campeón Y demostrarle al guayabo que aquel que manda soy yo Porque un despecho no puede Retirar a un coleador Música Música Sería de tanto pensar en ti Que en estos días La fantasía De un sueño loco Me hizo feliz Porque en el sueño Había un genio Que tres deseos Yo le pedí Regresarme hasta el pasado Y volverte a encontrar Y pedirte perdón Porque sé que hice mal El segundo fue encontrarte En el mismo lugar Donde te conocí Como me iba a olvidar De querer ver los ojitos Que me hicieron soñar Y que yo por tonto y loco Hice llorar Perdóname 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 Yo sé que lo hice mal Perdóname 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 Yo sé que lo hice mal Ojalá que algún día escuches esta canción con el corazón Tercer deseo que le pedí, se puso bravo, no lo entendí Fue traerte hasta el presente y volvernos a amar Y me dijo que no, que podía despertar Le grité tú eres un genio y lo puedes lograr Y él solo respondió mañana al despertar Una canción en la radio la va a hacer pensar Y es posible que te pueda perdonar Perdóname, 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 perdóname Perdóname, yo sé que lo hice mal Perdóname, 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 yo sé que lo hice mal Perdóname, 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 ya sabes la verdad Perdóname, 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 perdóname No pierdo las esperanzas de que regrese algún día Que porque estoy tan seguro de que regresa algún día Es que sigo siendo suyo y ella sigue siendo mía Aunque hagan lo que hagan y aunque digan lo que digan A veces pienso que él ni siquiera presentía Lo que ella frente al altar llegó a pensar aquel día Sigo culpando a sus padres, sigo culpándolos Quedo en el aire mi pobre melancolía Yo sé que a ellos les molesta mis canciones Son para ella todo lo que yo sentía Y aunque se vaya muy lejos, aunque se vaya Sé que regresa en diciembre o cualquier día Y si escucharan esta canción por la radio Voy a pedirles no cambien de sintonía ¡Eje! ¡Eje! Sigo sufriendo en silencio Sigo parado en la vía Esperando una ceñita pa' echarle una travesía Amala ya si la encuentro solita y arrepentía Para mí el tiempo no pasa Pobre de la vida mía Yo le escuché a Cheo Hernández una canción que decía Si me vuelve a dar carrera con gusto la colearía A canalete se remonta el canoero Un par de cartas deciden una partida Y yo que tengo 51 y la mano Voy a buscarla aunque hacerlo no quería Cuando amanezca no sé qué me irá a pasar Voy a llenarme de orgullo y de valentía Y no me importa enfrentarme con su dueño Porque conmigo tiene la pelea perdida Que malo es enamorarse solo Y yo estoy precisamente así Desde que la primera vez te vi Enamorado, totalmente ilusionado Yo no sé qué me ha pasado Ni siquiera te he besado Y el corazón acelerado Por ti, por ti Aunque me han comentado que el amor Es el protagonista del dolor Pero quedarse solo es lo peor Por eso es que yo he venido A entregarte el corazón Si tú quieres, yo te llamo Mañana nos encontramos Y nos ponemos de acuerdo ¿Quién quita y qué lo logramos? Tú me miras, yo te miro Algo mágico ha pasado A mí se me está poniendo Que estamos enamorados Aunque me han comentado que el amor Es el protagonista del dolor Pero quedarse solo es lo peor Por eso es que yo he venido A entregarte el corazón ¡Ajá! ¡Ajá! Y yo estoy precisamente así Desde que la primera vez te vi Enamorado, totalmente ilusionado Yo no sé qué me ha pasado Ni siquiera te he besado Y el corazón acelerado Por ti, por ti Aunque me han comentado Que el amor Es el protagonista del dolor Pero quedarse solo es lo peor Por eso es que yo he venido A entregarte el corazón Si tú quieres, yo te llamo Mañana nos encontramos Y nos ponemos de acuerdo ¿Quién quita y qué lo logramos? Tú me miras, yo te miro Algo mágico ha pasado A mí se me está poniendo Que estamos enamorados Aunque me han comentado Que el amor Es el protagonista del dolor Pero quedarse solo es lo peor Por eso es que yo he venido A entregarte el corazón Si tú quieres, yo te llamo Mañana nos encontramos Y nos ponemos de acuerdo ¿Quién quita y qué lo logramos? Tú me miras, yo te miro Algo mágico ha pasado Te quiero y no encuentro palabras Para convencerte Quisiera que te enamoraras Así como yo Serías la nota perfecta Serías el sol de mi cielo Darías el justo equilibrio A el ecosistema de mi corazón Gracias por darme la luz Gracias por darme tu amor Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Te quiero Mi gotica de rocío Yo sé que tu cuerpo es mío Pero yo quiero tu alma Y a la mía te pertenece Hasta el día que yo muera Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Te quiero Como el viento a las montañas Como el potro a las entrañas De la llanura infinita No te quiero por bonita Sino como eres conmigo Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Mi amor Gracias por darme la luz Gracias por darme tu amor Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Te quiero Mi gotica de rocío Yo sé que tu cuerpo es mío Pero yo quiero tu alma Y a la mía te pertenece Hasta el día que yo muera Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Te quiero Te quiero Como el viento a las montañas Como el potro a las entrañas De la llanura infinita No te quiero por bonita Sino como eres conmigo Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Te reto a que te enfrentes Al verdadero amor Tomar el control total De tu cuerpo Vamos a ponerle alas Ignorar las cosas malas Voy a ser tu ángel protector Te quiero Mi gotica de rocío Yo sé que tu cuerpo es mío Pero yo quiero tu alma Y a la mía te pertenece Hasta el día que yo muera Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Te quiero Te quiero Como el viento a las montañas Como el potro a las entrañas De la llanura infinita No te quiero por bonita Sino como eres conmigo Y no vas a encontrar nunca Quien te quiera más que yo Mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Déjalo así Deja mejor que me vaya Déjalo así A lo mejor fue mi suerte Como has podido jugar Con mis sentimientos Con mi cariño Y esta forma de quererte Déjalo así Deja mejor que me vaya Quiero estar sola Y vivir tranquilamente Pero mi vida Sinceramente no entiendo En qué forma te fallé Si tú bien sabes Que eres mi único lucero Eres lo que yo más quiero Entiéndelo de una vez Por tal motivo No dejaré que te vayas No antes Y no me dices ¿Por qué? No te parece bastante Que te haya visto con otra Era tan solo una amiga Eres tú La que me importa Pero fue con estos ojos Cuando vi que la besaste Era que estaba celosa Seguro lo imaginaste No me vengas con mentiras Porque me tienes cansada La besaste con pasión Porque los ojos cerraban Yo me estaba despidiendo De una manera cordial Y tú convertiste todo En un momento fatal Yo me estaba despidiendo De una manera cordial Déjame tranquila Ya no hay más nada que hablar Imaginaciones Imaginaciones Las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Imaginaciones Imaginaciones Las que nos hacen dudar Y cometer mil errores ¡Suscríbete al canal! No te parece bastante Que te haya visto con otra Era tan solo una amiga Eres tú La que me importa Pero fue con estos ojos Cuando vi que la besaste Era que estaba celosa Seguro lo imaginaste No me vengas con mentiras Porque me tienes cansada La besaste con pasión Porque los ojos cerraban Yo me estaba despidiendo De una manera cordial Y tú convertiste todo En un momento fatal Yo sé que tú eres tan buena Que me vas a perdonar Déjame tranquila Ya no hay más nada que hablar Imaginaciones Imaginaciones Las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Imaginaciones 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 Las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Imaginaciones Imaginaciones Las que nos hacen dudar Y cometer mil errores Y cometer mil errores Donde estará la mujer que tanto anhelo Donde estará la mujer que tanto añoro Pa' demostrar con amor que soy su dueño Y desafiarla para ver si la enamoro Para ponerle corazón y mucho empeño Como lo hago en una tarde de toros Me está mirando y yo la miro también lo sé Me está mirando lo sé y ella me mira también Hay tanta gente que podemos confundirnos Quédate quieta mi amor, mejor te mando mi cel En un papel que yo mismo te lo escribo Si tienes novio no me vayas a llamar Porque no quiero pasar más penas con mis amigos Últimamente no tengo suerte pa' nada En la última coleada se me reventó un estribo ¡Ajé! 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 Yo solo quiero que te quedes a mi lado Solo pretendo que me quieras desde ahorita Para quedarme para siempre entre tus brazos Y demostrarte que mi amor te necesita No te me escondas porque ya te estoy mirando Y no me importa que no seas la más bonita Me está mirando y yo la miro también lo sé Me está mirando lo sé Y ella me mira también Hay tanta gente que podemos confundirnos Quédate quieta mi amor, mejor te mando mi cel En un papel que yo mismo te lo escribo Si tienes novio no me vayas a llamar Porque no quiero pasar más penas con mis amigos Últimamente no tengo suerte pa' nada En la última coleada se me reventó un estribo ¡Upa! Parrandero, parrandero Dicen que soy parrandero ¿Qué culpa tengo si a mí este mundo me trajeron A despertar a los gallos para encender los luceros Para despertar mi barrio con la música que quiero A las seis de la mañana Ahí es cuando yo soy bueno Donde hay mujeres bonitas por Dios santo que me quedo Y no es la primera vez que me han corrido por celos Porque nunca falta un gallo cuidando su gallinero Pero si ellos comprendieran que además de parrandero Soy un excelente amigo y un honesto caballero Lo que pasa es que de noche yo me convierto en cuatrero Cuando miro una novilla que nadie le ha puesto el hierro Dele largo maestro Antonio Sacúdala contra el suelo Jáleme la bordonea o no me lo niegue mi viejo Porque estoy emparrandado como de la tierra al cielo Por caña no se preocupe que yo llame al mesonero ¡Eje! Jáleme la bordonea o no me lo niegue mi viejo Parrandero, parrandero, claro que soy parrandero Y no conforme con eso soy coleador y coplero Y si alguno tiene dudas de lo que aquí me refiero Que se suba la tarima que verso a verso lo espero Tengo listo mi caballo, le acomode los aperos Salgo en un turno apretado en mi alazano jovero El premio será un abrazo, un besito y un te quiero De la mujer que hace rato me quitó prestado el sombrero Al terminar la faena no me estés poniendo peros Mamita vine a ofrecerte un amor puro y sincero Y si estás comprometida a mí eso no me da miedo Porque pa' balas de amores tengo el corazón de acero Registre la camoruca, jale duro ese cuerdero Tranquila hasta que amanezca, que se levante el polvero La parranda continúa, así caiga un aguacero Traigan caña por gandola que beber es lo que quiero Tengo que salir de acero Tengo que salir de aquí, de mi cuarto, de mi casa, de mi propio corazón Tengo que salir de aquí y arrancarme este dolor Que pretende quedarse en mi vida y burlarse de mi honor No te mereces mis lágrimas No te mereces mis lágrimas, no te mereces mi amor Tú lo único que mereces es que te olvide y es hoy Estoy dispuesto a olvidarte aunque tú no me lo creas Solo para fastidiarte haré todo lo que sea En los brazos de otro amor estaré Para que veas que un clavo saca otro clavo Si el martillo lo aporrea Sé que vas a hablar de mí de una manera muy fea Pero tus palabras son mango para mi jalea Una raya más pa' un tigre, pantalón pa' mi correa Sé que van a criticarme, pero eso no me golpea Cuando uno se enguallaba, el corazón le flaquea Solo quedan los amigos que con uno parrandean Ahí es donde cabe el dicho Piche que se va la pea pa'lante mi corazón No abandones la pelea No te mereces mis lágrimas No te mereces mi amor Tú lo único que mereces Es que te olvide y es hoy Porque a ti no te importaba que aumentara la marea Hoy el barco de tu orgullo por mi cara se pasea No te preocupes por eso Mi corazón timonea Y en el cuarto del olvido Voy a templar las poleas En lo que me has convertido Caramba, mala ya sea Yo que en el amor confiaba yo Y me puso esta tarea La traición con el amor En un mismo rimboxean Y solamente el amor Ganará si se restea Las apariencias engañan Cuidado como te cornean Cachos van y cachos vienen Uno sin querer torea Parece que está de moda Que el hierro se cachapea Lo que no sirve se bota Y yo comparto esa idea No te mereces mis lágrimas Contigo para soñar Venezuela Abrázame y llévate Al fondo del universo Y créeme que ya estaré Contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor ¿Quién es la que me enamora? ¿Quién es la más consentida? ¿Quién es la que me protege? Cuando mi alma está rendida ¿Quién es la que a mí me dice? En la noche se hace frío No te preocupes, mi vida ¿Qué puedes contar conmigo? ¿Quién es la que me ha prestado? La fuerza pa' continuar Que si me hubiera cobrado No tengo con qué pagarle tanto amor Tanto amor, tanto amor, tanto amor Eres la dama de mis sueños Eres la brisa de mi mar Eres la arena de mi tiempo Por eso te quiero abrazar Abrázame y llévame Al fondo del universo Y créeme que yo estaré contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor Abrázame y déjame Que yo me aferre a tu cuerpo Y créeme que yo estaré contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi vida Te amo Y te la canto en Gaita Con Niki Tao Eres la dama de mis sueños Eres la brisa de mi mar Eres la brisa de mi mar Eres la arena de mi tiempo Por eso te quiero abrazar Abrázame y llévame Y créeme que yo estaré contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor Abrázame y déjame Que yo me aferre a tu cuerpo Y créeme que yo estaré contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Abrázame y llévame al fondo del universo Y créeme que yo estaré contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor Y créeme que yo estaré contigo para soñar Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor